El programa de referencia en el mundo de la música. El club musical más importante del país. Con Xavi Martínez y Laura Trigo. En Europa FM. Bueno, fuimos los primeros en presentarte a estos chicos. Que suenan genial. Se llaman One Direction. Nos vamos a ir, Trigo, hasta las Islas Británicas. Y además los vamos a hacer a través del teléfono. Eso sí, ¿eh? Porque vamos a hablar con Harry Styles. ¡Harry! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, antes de nada, Auro Clubers, vamos a presentar a Dani. Que lo tenemos esta noche aquí con nosotros. Que nos va a echar un cable y va a ser el intérprete de toda esta locura. ¡Hola, Auro Clubers! ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bienvenido. Oye, Harry, ¿os imaginabais el éxito que estáis teniendo? Harry, ¿os imaginabais el éxito que estáis teniendo? Eh, no, no de todo. Esto ha sido increíble. Y ahora estar en el mundo todo y venir a España es increíble. Dice que nunca se lo imaginaba y que, por ejemplo, venir a España en un futuro es algo que tampoco se imaginaba nunca y que tiene muchas ganas de venir. ¿Con quién os gustaría, por ejemplo, colaborar en una canción? ¿Quién es tu sueño de colaboración para tu siguiente canción o otra canción de yours? No estoy muy seguro. Me gustaría trabajar con alguien como Bruno Mars. ¿Sabes? Algo así. Sería increíble. Dice que no está muy seguro pero que le encantaría trabajar con Bruno Mars, por ejemplo. Oye, Harry, mucha gente nos está preguntando, ¿no? ¿Cuáles son vuestros gustos musicales? Y yo te pregunto, ¿qué canción nos falta en tu iPod? De momento lo que escucha mucho es Shake Me Down, de Katie Elephant. Oye, ¿y cuál es vuestro ídolo musical, Harry? Su ídolo musical es Elvis Presley. Harry, tienes muchísimas, muchísimas fans aquí en España que te quieren muchísimo, que te adoran. Tenemos pendiente que os paséis por aquí por el programa, pero la pregunta es, ¿te gusta España? ¿Y sabes ya fechas de cuándo te vamos a poder ver por aquí con el resto de tus compañeros? ¿Te gusta España? ¿Y cuándo te vienes a España? Me encanta España y no estoy 100% seguro de cuándo exactamente vamos, pero será muy pronto y no podemos esperar, no podemos esperar. Dice que le encanta a España, que tiene muchísimas ganas de venir, pero que aún no saben exactamente cuándo van a estar por aquí. Dice que vendrá pronto, que el álbum sale el año que viene, pero que vendrán antes a presentar el single, pero que quizá él se escapa de vacaciones. Mucha peña, Harry, dice que en el próximo videoclip podréis venir aquí a España, grabarlo y que salieran fans españolas. Muchos de tus fans españoles tienen una idea. Dicen que deberías venir a España, grabar tu video siguiente con tus fans españoles. ¿Qué piensas de eso? No soy un gran padre. Dice que es una muy buena idea. Están encantadas todas las fans españolas de estar con él y con todo el grupo. Oye, muchos preguntan por aquí, Harry, si tu pelo es de verdad o no, es que todo el mundo dice que es de mentira y que lo tienes liso y te lo rizas. Ok, Harry, lots of fans are asking about your hair, if it's really curly or if it's straight and you curl it, so tell us the truth. It's really curly. It is, that is how it is when I wake up. I want to give you, I want to give you a big scandal and tell you that it's straight, but it's not. Le gustaría empezar ahí un escándalo diciendo que es liso y que solo riza, pero no puede, que es rizado. Carlota se presenta y dice, hola, quería preguntarle qué se siente al estar cumpliendo un sueño. Un besazo desde Barcelona. Hi, your fan Carlota from Barcelona. Dice que es genial que no mucha gente consigue su sueño de esta manera y que se sienten todos muy afortunados de estar en esta posición. Y tan jóvenes además, ¿eh? Oye, Harry, ¿para ti cuál es la mujer más guapa del mundo? Harry, ¿quién es la chica más guapa del mundo? ¿La chica más guapa del mundo? ¿Y tu madre, hombre? Por favor. No sé. You should say your mother. Your mother. My mom. Your mom. Te da un cable ahí, ¿eh? Amigo, my friend. Oye, muchos nos preguntan... It's Laura. It's Laura. Oh, my God. Oye, muchos nos preguntan que por qué esta canción que está sonando, Na Na Na, no está dentro del nuevo disco. ¿Por qué es esta canción que puedes escuchar detrás de Na Na Na, no en el álbum? Eh, no sé. No lo sabe. No lo sabe. Eh, eh... Claro, a todos nos encanta. We love it. Incluso a otra fan de España, Sara, que dice... ¿Cuál es vuestra canción favorita del disco y por qué? Ok, another fan from here in Spain, Sara, ask you what's your favorite song on your album. I'm not going to tell you the name of it. Tell us the number of the track. Number. So then when it comes out, we can know what song you meant. Ok, eh, mine's probably number three. Ok. La tres. La tres. Exacto, le pido que nos diga el número y que cuando salga el disco ya veremos cuál decía. Ya no se puede decir el título de la canción, ¿no? Mucha gente nos pregunta, además, muchas chicas, quieren saber si alguna vez os ha gustado o habéis salido con alguna fan. Ok, lots of fans are asking if you've ever liked or gone out with one of your fans. Eh, we like all our fans. Of course. Nos gustan todas sus fans. Hablando de gustos también por aquí, María dice, bueno, ¿cuál es vuestra peli favorita? Cambiando ya un poco de registro. Harry. Yeah. ¿Cuál es tu favorito film? Mucha gente se pregunta. ¿Film? Yeah. Yo realmente amo Actually. Love Actually. Love Actually. Yeah. Por ejemplo, ¿qué tal sería cantar o con un Justin Bieber, que ahora es el más, o incluso otra más, Lady Gaga? Who would you sing with people like Justin Bieber o Lady Gaga? Uh, ooh, I don't know. Someone like that, yeah, sure. You know, Rihanna. Rihanna. Bueno, Rihanna. Absolutely killing it at the moment. Eh, la peña dice que Niall veranea en Marbella. La gente quiere que te pides también con él este verano allí. Harry. Is it true that Niall spends a summer in Marbella, and if it's, if it's true, you should come with him next, this summer? Uh, he is, yeah. He spends a lot of time in Spain. Um, he speaks fluent Spanish, actually. He does. Habla español. Yeah. Pasa mucho tiempo en España. Que bueno. Or you should come to Spain with him. Yeah, I will. Dice que vendrá a España con él cuando vuelva. Harry. Maybe. Yes. Do you like football? Sorry? ¿Eso que sí? O es que... Sí, no, sorry. Ah, do you like football? Soccer. Yes, I do, Louder. Do you like football? Ah. ¿Te gusta la mano de football? Bueno, sí. ¿Te gusta? Do you like Barcelona team or Madrid team? Oh. Um, I appreciate that both teams play extremely good standard of football. Ajá. How's that? Que los dos juegan muy, muy bien. Pero, if you had to choose one, si tuviera que escoger uno. Sí. Um... Come on. I don't know. Who do you support? One or the other. No se quiere mojar, eh. Los dos, Harry, entonces, ¿no? Both. I support Real Barcelona. Oh. Stay national team. Barcelona. Okay. Thank you very much, Harry. Nice to talk with you. Good luck. Bye, pimps. Bye. Bye, Harry. Thank you. Bye, Harry. Bye, Harry.